Con la presentación de Halo Infinite, 343 Industries sorprendió al mundo con la creación del motor gráfico Sleep Space Engine, el cual fue desarrollado específicamente para el último título de la franquicia del jefe maestro con la intención de facilitar el trabajo de los integrantes del estudio, tal y como señaló Bonnie Ross en unas declaraciones para IGN hace unos años. No obstante, la realidad acabó siendo muy diferente a lo que se pretendía con la creación de este motor gráfico, pues ya han sido muchos testimonios que apuntan a que el desarrollo de Halo Infinite fue bastante turbulento, lo que provocó la salida de una amplia multitud de personas que trabajaron en el juego con el motor gráfico como uno de los principales focos del problema. Por eso, un rumor apunta ahora a que Halo Infinite usará Unreal Engine 5 en el futuro. Según el usuario Jeremy Penter, varias fuentes que ha consultado le han asegurado que 343 Industries parecen bastante seguras de que Halo usará Unreal Engine 5 en el futuro, dejando de lado definitivamente el motor creado específicamente para este último título de la franquicia. Además, también apunta a la salida de varios desarrolladores del estudio, con la intención de que los problemas acontecidos en Halo Infinite no vuelvan a producirse. Sin ir más lejos, Jeff Corden ha afirmado que David Berger, el jefe de Sleep Space Engine, ha abandonado 343 Industries, lo que vendría a confirmar aún más el hecho de que Halo usará Unreal Engine 5 en el futuro. De hecho, se habla de que el modo Battle Royale de Halo Infinite, conocido como Tatanka, podría llegar ya bajo el motor de Epic Games. Sea como sea, por ahora tendremos que seguir esperando a que haya una confirmación oficial por parte de 343 Industries, pero todo parece indicar que Halo Infinite usará Unreal Engine 5 en sus próximos proyectos.